El vocero de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Mohamed Otaki Toledo, señaló que los alcances en la mesa de trabajo con el delegado federal en Oaxaca, Juan Molina, por el momento están enfocados en temas del plantilleo y la basificación en el caso del nivel preescolar y educación inicial. Temas como la armonización educativa, la evaluación a docentes y el plantón que mantiene la coordinadora en el Zócalo, siguen sin ser puestos en la mesa. Prácticamente son los datos que se van a tener que entregar a la Secretaría de Gobernación vía Hacienda para el asunto de los pagos que ya estarán siendo realizados por la federación a partir del 15 de enero. En el asunto de la basificación son los compañeros que en un momento dado están contratados por Movimiento 20, Movimiento 95 y prácticamente cuando nosotros decimos que ya están basificados es que ya tienen lo que es el Movimiento 10, que es el contrato día fijo sin ningún movimiento. Dijo que el tema de la reforma educativa solamente se ha tocado con el Congreso del Estado, respaldando únicamente la iniciativa presentada por la Sección 22 y no la presentada por el Gobierno del Estado. Señaló que en las próximas horas se estarán contratando a los egresados de las 11 normales, teniendo como fecha límite el sábado 30 de agosto del año en curso. El tema del plantón que se mantiene en el Zócalo no se ha tocado con Juan Molina y es un tema que resolverá la Asamblea Estatal. Finalmente señaló que se emplazó al Gobierno del Estado y al Gobierno Federal para que en los próximos días la Sección 59 regrese a los módulos irregulares, de lo contrario, se reservan el derecho a movilizarse. Es en el sentido de que ayer se hizo ya prácticamente un emplazamiento al Gobierno del Estado, primeramente al funcionario de Diepo y al representante de la Secretaría de Gobernación. De que si en los próximos días no se llega a asuntos concretos de la devolución de las escuelas, de igual manera este movimiento se reserva el derecho de accionar porque es parte del acuerdo de la Asamblea Estatal. Y en los próximos días estaríamos ratificando ese acuerdo y en un momento dado que no tengamos las notificaciones de la devolución de las escuelas que están siendo controladas por las escuelas 59, nosotros tenemos que accionar y recuperarlo de la manera que siempre lo hemos recuperado. Con imágenes de Osvaldo Mijangos, informó para MDM Televisión, Celestino Chacón.